Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías ambulante de Valledupar, Cesar, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra 10 presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes. Las acciones adelantadas por el ente acusador fueron soportadas en entrevistas, reconocimientos fotográficos y evidenciaron que estas personas conformaban una organización que se dedicaba a la venta, comercialización y distribución de estupefacientes en varios sectores de la Jagua de Ibirico, Cesar. De acuerdo a las investigaciones, los imputados harían parte de una banda delincuencial denominada el Combo del Indio. Agentes de la SIJIN venían haciendo seguimiento desde el mes de diciembre de 2019. Durante las labores de registro y allanamiento adelantadas por la Policía Judicial, se encontraron sustancias estupefacientes, teléfonos celulares, un arma traumática y dinero en efectivo. Los imputados son Carlos Mario Castillo Anaya alias Cali, Sol María Vega Vega alias La India, Rodrigo Miranda Daza alias Viejo, Milenis López Suárez alias La Pantera, Elvis Muñoz Beleño alias Elvi, José Milciades Aponte Rivero alias Chepe O Sicario, Carlos Enrique Paternina Guzmán alias Cartagena, Andrés Alfonso Castro Díaz alias El Loco, Jessica Carolina López Linares alias La Mona, Hernando Vallejo Romero alias El Negro. Estas acciones hacen parte de los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, tendiente a contrarrestar los delitos que afectan a la comunidad. La Fiscalía se publica la información por considerarla de interés general. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.